¡Fuermunde! Reality, steady, go, go ¿Qué de Dios rosa? Racatum, la palmeroza ¿Pum, pum? Esto es una fiesta ¿Pum, racatum? Esto revienta Suena, 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 suena wood mi bajo Suena, 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 suena cuando yo paso Suena, que suena, que suena, que me conecta Lo baila las rochas, también las chetas Taca, 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 boom, boom, boom Cuando yo paso, se mueve loca, suena mi bajo Baila las rochas Boom, jip, boom, jip, 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 boom Suena el agudo, que me conecta Tengo mucho saxo, bailan las chetas Tenebalo Taca, 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 boom, boom Mi gira frota, un racatum, la marmelota Boom, boom, esto es una fiesta Un racatum, esto revienta Suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, cuando yo paso Suena, que suena, que suena, que suena, que me conecta Lo baila las rochas, también las chetas Taca, 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 pum, boom, boom Cuando yo paso, se mueve loca, suena mi bajo Baila las rochas Taca, 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 taca Gracias por ver el video.